Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos al día noventa y nueve en la casa del gatito Tony y sus amigos. Los gatitos y sus amigos se han disfrazado de Cowboys del Oeste. Fijaos, están chulísimos. Todos están disfrazados igual. Estamos a punto de llegar al día 100 en la casa de MyTarkin ToonFace. Y como veis, Beca está pintando un cuadro. ¿Qué estará haciendo Beca? ¿Qué ha pintado Beca? ¡Enséñamelo! ¡Oh, ha pintado unos dinosaurios! ¡Qué guapos! Te voy a cambiar este dinosaurio y te lo voy a poner verde. ¡Yo creo que así te quedará mejor Beca! ¡Fijaos! ¡Tenemos cuatro viajes! ¡Oh, Ángela tiene hambre! ¿Qué te pasa, Ángela? ¡Ah, no has comido nada! ¡Venga! Pues mira, tengo un kiwi, tengo uvas, tengo una piruleta, tengo tomates y tengo queso. ¿Qué es lo que quieres? Y piñas, y cebollas, y perritos calientes. ¡Y también tengo guindillas! ¡Oh, cuidado! ¡Te voy a dar un perrito caliente! ¡Está bueno, eh! ¡Y también te voy a dar un bufí! ¡Y un poquito de lechuga! ¡Oh! ¡Tengo un helado! ¡Qué bueno! ¡Oh, está muy bien el helado! ¡Me encantan los helados! ¡No tienes más sangre! ¡Ah! ¡Estás llena, Ángela! ¡Sí, estás muy llena! ¡Tenemos cuatro viajes! ¡Vamos! ¡Fijaos! ¡Están todos juntos! ¡Son los cowboys! ¡A ver! ¡Esta! ¡Un asperador! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡A ver qué me toca! ¡Y los plátanos! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol! ¡Pimiento! ¡Oh! ¡Es un balón gigante! ¡Me ha tocado! ¡Astirador! ¡Y monedas! ¡No está nada mal! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! ¡Bueno! ¡No la tenía! ¡Cerca de primera! ¡Inviecciones! ¡Y a ver cuál es el último! ¡Monedas! ¿Ves como queda? ¡Wow, qué chula! ¡No la tenía! ¡Oh, Ginger ha hecho una burguesa gigante! ¡Qué buena, Ginger! ¿Qué me quieres decir, Ginger? ¿Estás bien, Ginger? ¿Quieres irte de viaje otra vez? ¿Quieres irte de viaje otra vez? ¡Que sí! ¡Que vamos todos juntos! ¡También con tus amigos! ¿Quieres que viajemos todos juntos? ¡Que sí! ¡Que Ángela estará a tu lado! ¡Qué bueno! ¡Estás muy feliz de ello! ¡Pues vámonos de viaje! ¡Vamos! ¡Nos vamos de viaje! ¿Quién quiere ir de viaje con sus amigos? ¡Vamos a ir! ¡Y vamos a ir a la zona de los castillos! ¡La zona de las palas! ¡Monedas! ¡Qué bueno! ¡Sesenta monedas! ¡Ay! ¡Diez solo! ¡Y queso! ¡Papel pintado con manchas! ¡Qué guapo! ¡Me va a quedar la casa chulísima! ¡A ver! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Es un nuevo tapiz! ¡No lo tenía! ¡Fijaos qué guapa queda la casa! ¡Qué chula! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Ángela? ¿Qué te pasa, Ángela? ¡Ay! ¡Te has puesto mala! ¡No! ¡Claro! ¡Te has comido ese pimiento! ¡Y ahora tienes ganas de ir al baño! ¡Es que te había avisado! ¡Venga, Tom! ¡Tú también al baño! ¡Venga! ¡Espera, Tom! ¡Espera el turno que tienes! ¡No! ¡No te vayas tú a bañarte, Tom! ¡Y luego lavarte las manos! ¡Ángela, no te vayas! ¡Ven aquí! ¡Pero bueno, Tom! ¡Ahora tienes hambre! ¡Venga, pues te voy a beber! ¡Algodón de azúcar! ¡Queso! ¿No quieres más? ¡Uvas! ¡Ven unas uvas! ¡No te han gustado las uvas! ¡No te han gustado las uvas! ¡Ven, Gatón! ¡Vamos a jugar! ¡Varito yo! ¡Voy toca batalla de globos de agua! ¡Los gatitos cowboys son los que desenfundan más rápido! ¡El globo de agua! ¡Cuidado, Ángela! ¡Te lo avisé, Ángela! ¡Te lo avisé que te iban a mojar! ¡Cuidado, Ángela, otra vez! ¡Mino y mal! ¡Han estado más atentas, Ginger! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Han! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ángela! ¡Cuidado, Ángela! ¡Te ha avisado, Ángela! ¡Y te ha empujado! ¡Es que no caes! ¡Estás cayendo siempre, Ángela! ¡Le toca a Tom! ¡Ginger! ¡A Ben! ¡A Hank! ¡A Benka! ¡Ángela! ¡Se ha empujado Ángela las tres veces! ¡Ha perdido! ¡Es hora de tirar de la piñata, chicos! ¡Vamos! ¡Le toca a Hank! ¡No hay nada! ¡No hay nada, Hank! ¡Le toca a Benka! ¡Wow! ¡No! ¡Se llevan a Benka! ¡Cuidado! ¡Casi se llevan a Benka! ¡Vamos a tirar de todo la piñata! ¡Le toca a Hank! ¡No! ¡Qué malas no te tienes! ¡No sacas nada! ¡Le toca a Benka! ¡Hay nada, Benka! ¡Hay nada! ¡Ojo! ¡Le toca a Tom! ¡No! ¡Tarán! ¡No! ¡No! ¡No hay nada, Tom! ¡Ya toca a la gatita Ángela! ¡Ah! 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 ¡Ángela! ¡Se mueve loca! ¿Qué le ha pasado? ¡Está loca, Ángela! ¡No lo han asomido! 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 ¿Dónde está Ángela? ¡Ángela, tienes que descansar! ¡No lo han asomido, Ángela! ¡Descansa bien! ¡Y mañana será otro día! ¡Y hasta aquí el día 99! ¡En la casa del gatito Tony y sus amigos! Si os ha gustado este capítulo ¡No olvides dejar un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vemos aquí en el especial! ¡100 en la casa de My Darkin Toon Friends! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete!